Un partido en el gobierno de un país pide a los ciudadanos que se movilicen contra la subida del precio de la luz en su propio país. Sí, eso han hecho desde Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados. Un tal Chema Guijarro, secretario general del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, ha dicho que el gobierno ha de sentir la presión de la gente en forma de movilizaciones, protestando por la subida del precio de la luz. Y ha añadido que si queremos un gobierno audaz, valiente, que tome decisiones que le sitúe enfrente al oligopolio, la ciudadanía se tiene que movilizar para que se mueva en esa dirección. Esto es Podemos, unos sinvergüenzas que se ríen de la gente y a la que toman el pelo. Un partido político que ha estado en el gobierno lo único que hace es escurrir el bulto y no asumir sus responsabilidades. Pero lo más triste de todo es que si convocan manifestaciones muchas personas, de buena fe, acudirán a las mismas. Cuando lo que tendrían que hacer esas personas es manifestarse contra el gobierno socialcomunista que nos desgobierna. El de PSOE y Unidas Podemos, el que no hace nada para evitar que el precio de la luz esté en máximos históricos. Menudos sinvergüenzas.